¡Ya! Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los payabanes y a aquellos sabanales donde te conocí Mi recuerdo son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como yo Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú rebosas cuando calienta el sol Vivo aquí En el paisaje sabanero ¿Por qué allí? ¿Dónde están todos mis recuerdos? ¡Brillo, brillo! ¡Vení! ¡Corazón, vení! ¡Vení! Más cerca de mí Venga a consolarme, venga a acompañarte, ven, venga a besarte como aquella tarde Venga a consolarme, venga a acompañarte, ven, venga a besarte como aquella tarde que me encuentro Como aquella tarde que me encuentro, como aquella siguiente canción, bésame como tu danza En laonia ¡Por qué ahora sí! ¡Déjame aく! ¡Por qué aquí hayicia! Toda la superior fábrica, ven. Salones, vení, ven. Todos mis recuerdos, ven. ¡Más cerca de mí! Gracias por ver el video.